Luego de rechazo a los comerciantes sobre la culminación del perfil para el centro de abastos, al considerarse que están siendo dejados de lado por el alcalde provincial, el brugomeste guaracino salió a la frente para aclarar las cosas. Tienes que decir que comerciantes, porque antes de la reunión de ayer de la conferencia de prensa, yo me he reunido con todas las asociaciones. El señor Moisés Bustamante ha dicho específicamente... No, no, con él nos hemos reunido, él es parte de la coordinadora, son ocho asociaciones y las ocho ya están identificadas en un estudio hecho por el Estado. Espinosa se sorprendió por esta pregunta, pero negó que se les esté dejando de lado para ayudar a otros. O sea, no sé, si alguien viene y me dice que está en desacuerdo o algo, pueden estar de repente, no los presidentes, sino los de base, pueden estar todavía confusos porque no podemos dar detalles porque estamos esperando la oferta. Lo que tenemos ahora es totalmente saneado el terreno, totalmente saneado el perfil, totalmente ya verificado y aprobado por la municipalidad este perfil, y ya prestos a que los inversionistas vengan. La oferta para la construcción será con la alianza público-privado, los mismos que darán prioridad a los comerciantes informales, dijo Serrón. Los inversionistas van a venir como privados, en una alianza público-privada y van a ofertar. Tal inversionista oferta tal, tal inversionista oferta otra, y eso lo vamos a socializar con ellos. El alcalde dijo también que ellos tendrán todas las facilidades para adquirir estos puestos, que suman mil en total. En el que vamos a aprobar la propuesta, una de las, me estás jalando la venda, una de las contrapropuestas que queremos hacer como la municipalidad, es decirle a cualquier empresario, de los que se van a presentar, no sé si sean 10, 12, 1, 2, etc., decirles que nos dejen entre el 20 al 30% de los puestos para que lo administre la municipalidad. Y esos puestos van a ser para gentes más necesitadas de un alquiler muy bajo y el recurso para la municipalidad. Pero esas son contrapropuestas que las vamos a plantear en su momento.